Bueno, ya estuvimos aquí con la selección mexicana, jugamos con Chile en un partido de preparación y la verdad que las instalaciones son muy bonitas, muy acorde a su club que tiene una gran afición y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. La verdad que nos da mucho gusto por esa identificación que se tiene con México y también que la actuación de Héctor ha sido muy regular, que les ha funcionado bastante bien y eso también le da a él una solidez tanto en su club como también con nosotros en la selección nacional. Creo que siempre es importante estar cerca del jugador, de venir a apoyarlo, saber cómo se siente, cómo sigue su evolución también de la misma gente de su directiva, cómo lo ven y siempre visualizando al jugador en las próximas competencias. De hecho se ve mucho el fútbol español y por supuesto que nos da también mucho gusto con Carlos que haya retomado su buen nivel, que esté haciendo goles, que sea significativo para la Real Sociedad y que también eso le da también la fuerza para seguir estando en selección nacional. Entonces para nosotros el que el futbolista que migra del país y lo haga bien fuera es importante. Entre más y mejor fútbol tengan para nosotros, por consecuencia la competencia interna es mucho mayor y tratando de elevar el nivel de la selección.